A raíz de la visita oficial que realizará este miércoles la subsecretaria de Estado norteamericana, Wendy Sherman, diputados de distintos partidos políticos esperan que en su agenda no esté imponer normas migratorias al país. Consideran que la visita de la representante del gobierno norteamericano debe ser con el interés de explorar soluciones a la situación de Haití y no a insistir en que República Dominicana favorezca a los indocumentados. De inmediato, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo defendió la postura del presidente Abinader frente a este tema. Jessica Soriano nos cuenta más. Nosotros no podemos seguir que aquí se esté jugando con la migración a tierra. De nuevo aflora en el país el debate acerca de la crisis de Haití y la forma de enfrentarlo. A propósito de la visita este miércoles de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman. ¿Qué expectativas con esa reunión? Bueno, a venir lo mismo, a venir lo mismo, a meterle un arigón a uno como que uno tiene que hacer lo que yo diga, ellos se equivocaron. Nosotros no vamos a los Estados Unidos a imponerle nada, somos pequeños, pero nosotros somos un país libre y democrático y el 24 de abril todavía no debe olvidarse. Yo espero que esa visita sea para ayudarnos a resolver el problema, porque ahora ellos no han dejado el problema a nosotros solos y se han hecho de la vista gorda. En ese sentido, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró que el presidente Abinader no recibe presiones de nadie. El presidente Abinader no es un hombre de que nadie le imponga nada. Los Estados Unidos es un país tradicionalmente amigo y relacionado con la República Dominicana, como lo son otros. De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dice tener grandes expectativas sobre la visita de la funcionaria estadounidense y espera que se aborden diferentes temas que beneficien al país, incluyendo la problemática de Haití. Tenemos muy buenas expectativas de que vendrán muy buenas noticias, sobre todo para quien más lo necesita, que es el pueblo haitiano, que necesita un urgente auxilio de la comunidad internacional, básicamente Estados Unidos, Cánada, Francia. Además de reunirse este miércoles con el presidente Abinader, la funcionaria tiene previsto sostener encuentros con el ministro de Relaciones Exteriores, entre otras personalidades. Tras el asesinato del presidente haitiano, Haití se ha visto sumergido en un caos y en una violencia social que ha provocado que el presidente Abinader en reiteradas ocasiones haya solicitado la ayuda internacional para ese país.